Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre los productos que uso en mi cabello, así que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la limpieza. Este tema es un poco ya... Cada uno tiene sus trucos, cada uno tiene sus manías, cada uno tiene sus propios tratamientos, pero bueno. Bueno, vamos a empezar por el tema shampoo, por ejemplo. Y aquí ya empezamos a ir un poquito más complicado. Yo tengo varios shampoos, razón. Tengo el cabello graso y con caspa. ¿Qué pasa? Lo que decimos, cada cabello es un mundo y el mío, si lo lavas constantemente con el mismo shampoo, se me engrasa muchísimo, me sale muchísimo más caspa. Más caspa. Entonces, la única manera de poder controlar esto es usar diferentes shampoos cada vez que me lavo. Es decir, hoy me lavo con uno y cuando me vuelva a lavar el pelo, con otro. Y los voy turnando, hay veces que los repito, hay veces que no. Un poco como me va pillando para que mi cuerpo cabello no se acostumbre nunca a usar el mismo. Entonces, yo tengo este, son de peluquería, o sea, profesionales, y este es de Dr. Santé, de queratina, argan y colágeno. Aporte hidratación, volumen y brillo. Por lo general, lo mejor para el cabello, para todo tipo de cabello es un shampoo neutro, ¿vale? Da igual, para lo que tengas, el neutro es el que mejor limpia, el que mejor trata el cuero cabelludo. Entonces, quitaos de chorradas porque es el mejor. Luego tengo este, que es un shampoo reestructurante para la queratina. Este no tiene sal ni sulfatos, entonces es el perfecto para la queratina, pero vamos, que también es perfecto para el lavar todo el normal. Este, este es un shampoo para la caída. Y ahora aquí viene el tema. Caída, ¿a mí se me cae el pelo? No. ¿Estoy calva? Podemos comprobar que no, que no estoy calva, ¿vale? Pero, es lo que yo siempre explico. Tú cuanto más le des de comer al pelo, o sea, aceites, mascarilla, lo que sea, mejor lo tienes. Cuidado. Entonces, esto significa que es para la gente que le cae el pelo. Eso es un mito totalmente. Esto puede usarlo todo el mundo. Es más, deberíamos de usarlo todos. Porque esto lo que hace es fortalecer el cuero cabelludo y evitar que haya caídas. Si te va a caer el pelo, se te va a caer igualmente usando esto y si no sale esto. Pero, podemos retrasar el proceso. Incluso, que algunos folículos no se mueran y seguir teniendo. Y, por último, este shampoo, que es un shampoo azul, aunque es lila. A ver, mucha gente dice, ¿por qué le decís shampoo azul si es lila? Realmente es azul, lo que pasa que cuando está en tanta cantidad, tan junto, se ve lila. Pero, realmente es azul. Y azul es porque es el color que evita los colores pollos. Entonces, yo que llevo mechas, para estos tonos así, más cenizas, siempre uso este shampoo. Lo que hago, mezclarlo con uno. O sea, yo me lavo la cabeza, la primera lavada, por ejemplo, con este solo. Es un ejemplo, ¿no? Y en la segunda, me pongo este y un poco de este. Y me lo dejo nada, un poco, para que matice. Ahora ya paso a la mascarilla. Y tengo ahora mismo esta, aunque me gusta más la de formato de olor a coco. Pero bueno, esta es, un poco la quería con esta, pero no es por nada en especial. Me gusta más la de coco, por ejemplo. Ahora es cuando yo salgo de la ducha. Enfócate. Y tengo un proceso en el cual me hidrato y me cuido el cabello. Primero que todo, me aplico esto, que es igual. Pero es un spray que yo me lo pongo en esta zona, sobre todo. Y me lo masajeo. Esto es para la caída, pero volvemos a lo mismo. Es para prevenir caídas, fortalecer el cabello, que tenga más fuerza, que... ¿Vale? Esto es como un, si fuera una ampolla, pero en formato spray, me lo echo y me lo masajeo. Para desenredármelo uso esto, que también sirve para el verano, que es un protector solar. Es una mascarilla en spray, sin aclarar. Entonces lo uso para desenredarlo y también sirve como protector solar. Y también lo llevo a la playa. Ahora es cuando yo decido qué voy a hacerme en el pelo. Cuando yo, por ejemplo, decido liso, pues me lo soco al aire y me echo este spray, que es un protector del calor. Y me lo plancho. Cuando termino, me echo este aceite, que es de la marca Fanola. Y es un serum reestructural para las puntas, solamente me echo en las puntas. A mí, por ejemplo, lo dejo súper bien. Y tengo también este, que... Pero bueno, que no es por nada en especial, ¿no? Es un serum también para el cabello. Y para lo mismo, para la ruptura de puntas. Entonces, si yo lo quiero rizado, decido hacerme lo rizado, me echo este gel activador de rizos. Es súper bonito. O sea, el líquido es verde, ¿vale? A ver si puedo verlo y lo veis, porque es súper bonito. A ver si se aprecia. Me echo esto, que es un activador de rizos, y me doy con el difusor y listo. Vale, productos que tengo aparte para el pelo. Tengo estos dos shampoos en seco. Esto, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero por ejemplo, para la gente que lo tenemos graso, es una maravilla. Porque enseguida puede engrasarse aquí, por ejemplo, le echas este spray y puedes llevar el pelo liso o suelto un día más. Aún sin tenerlo graso, esto es una maravilla. Que yo lo tengo en dos. Tengo este dry shampoo en... ¿Este es en el original? Ah, pues son los dos en el original. Diferente formato. Uno mini que me compré para viaje y este. Cuando iba flequillo, esto es una maravilla. Porque el flequillo siempre a todo el mundo se nos engrasa más, porque estamos todo el día tocándolo, toca la piel, es decir, la frente está en contacto constantemente con esta zona, entonces se engrasa más. Entonces con eso aguantamos más con el flequillo. Y tengo esto que es... Se llama Surf Spray de coco y bambú y es un spray para texturizar, es decir, esto te lo echas, te haces por ejemplo unas trencitas y cuando te lo sueltas pues se queda marcado bonito y tal. Es como si fuera agua salina, ¿sabéis? Hubo una temporada que se llevaba mucho, esos sprays, te los echabas y se quedaba como textura de la playa y demás, pues eso es. Y bueno, pues ya está. Estos son mis productos que tengo todos para el cabello. Obviamente tengo lacas y cosas así, pero esto es lo que yo suelo usar, así que espero que os haya gustado. Y os sirva de algo. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dale manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales que están teniendo por aquí abajo, activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los viernes a partir de ese vídeo. Bye. ¡Gracias!